Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de 5 más 3 con comentarios, jugamos contra Alizarade2021 que nos juega una francesa. Contra la francesa voy a jugar el Atac Indio de Rey, que este es un rival de mucho nivel, por lo menos en principio voy con caballo de 2 para que no me cambien damas después de cambiarme peones en E4. El caballo de F6 es lo más normal aquí, mi rival se lo está pensando, y ahora juego con caballo de G a F3. Como juega con C5 entonces voy con G3, si hubiera jugado caballo de C6 igual no hubiera jugado G3. Si no juega con C5 el G3 del blanco a veces es un poco lento. En cambio, aquí aprovechamos el tiempo de C5 para sacar nuestro alfil for fianchetto, que es lo que queremos inicialmente, y para enrocarnos. Aquí lo más normal para él es enrocarse, y en este momento, aunque sé que lo que más se juega es torre 1, a mí me gusta también jugar con E5, ya cerrando el centro y apuntando a que voy a intentar atacar en el flanco de Rey. Ya veremos si lo consigo, pero voy a intentar atacar el flanco de Rey. Me ataca una tercera vez de 5, así que lo defiendo con la Dama. Y ahora se dispone a jugar por el flanco de Dama. He intentado jugar A4 aquí, pero creo que a la larga solo va a hacerle que sea más fácil abrir el flanco de Dama. Así que voy a jugar, no sé si con H4 o con caballo F1. Con H4, voy a empezar con H4, supongo que será parecido, porque ahora si voy ya con caballo F1, he jugado un A6 que creo que era innecesario. Podía haber jugado B5 directamente y A5. Voy a jugar con alfil F7, forma tranquilita de jugar. Voy con alfil F4, apuntalo E5, conecto las torres y me dispongo a traer el caballo de F1 a E3. Esa torre C8 suele apuntar a que va a jugar con caballo D4, de forma que si le cambio se abre la columna y presiona en C2. Y entonces la cuestión es, voy a jugar con... voy a permitir este caballo de F4, voy a jugar caballo de F3. Bueno, juego C3. Creo que le voy a jugar C3, si voy a intentar mantener las columnas C y D cerradas, veremos si lo conseguimos. La que es más fácil de abrir es la B con B4, pero entonces para aprovecharlo luego tiene que quitar el alfil y tiene que poner la torre en B. Y mientras él hace eso, yo espero hacer cosas en el otro flanco. Ahora, por ejemplo, caballo E3. Caballo E3 amenaza a veces caballo por D5, pero no sé si me gusta D4. Me abren un poco la posición. D4, caballo G4. No, voy a ir con caballo H2. Quizá caballo E3 sea interesante. Ya D4, no hacerle caso y jugar caballo G4 aquí. Claro, este D4 iba a decir que me preocupa menos... No, me preocupa menos cuando puedo jugar C4, pero ahora jugar C4 aquí me cambia. Puedo jugar D3. No, pero no será tan fácil jugar D3, ¿no? Otra cosa es no hacerle caso. Otra cosa es no hacerle caso y empezar a intentar atacar el flanco de rey. Voy a ir con el ataque de clase con el flanco de rey, con caballo G5 y dama H5 si me deja o casi si no me deja. Bueno, ahora no porque de momento vamos a tomar en C3. Y ahora que va a jugar caballo B6 para caballo D5. H6. Aquí parece que tenemos que retirar el caballo, pero otra opción es sacrificarlo. Sacrificarlo con dama H5. Sacrificarlo en F7 para dama H5, jaque. Sacrificarlo así. Voy a sacrificarlo así. Si lo come hay varias jugadas. Si lo come puedo tomar de peón para luego jugar caballo G4 y caballo F6, lo cual es muy fuerte cuando hay peones en E5 y G5. Pero también puedo jugar al fil E4, ¿no? Al fil E4 no puedo jugar tan bien. Estoy amenazando mate. Juega G6. Lo malo es que ahí igual tengo que sacrificar, ¿no? Al fil por G6, toma. Dama por G6, jaque. Y ahí entiendo que hay tablas. Ahí hay tablas. Entonces la cuestión es si jugamos a ganar con H por G. Bueno, al fil E4 estoy pensando que también me puedo jugar con caballo F8, cubriendo H7. Pero entonces voy con H por G. Pues voy con al fil E4. Voy con al fil E4. Estoy dando mate con dama H7 y dama H8 si no hace nada. Por tanto tiene que reaccionar. G6 parece lo natural. No sé si habrá también un F5. F5. Sí. De aquí H por G. Toma la pieza G6. Estoy dando mate pero tiene caballo F8. Buena. Comer al paso. Caballo por F6. Me toca la dama y el al fil. Y eso es un problema. H por G. G6, caballo F8. Ahí tendría que ir a la columna H rápidamente. Voy a jugar aquí. A dama G5 me gustaría jugar pero tras caballo E4 me está tocando la dama con el al fil. Por lo tanto voy a jugar aquí. Y por lo tanto voy a jugar aquí. Estoy sacrificando una pieza. Me come esa. aquí H5. Aquí H5. Voy a jugar caballo G4 intentando desviar su caballo de la defensa. Intentando pegarle caballo H6. Ahora sí caballo por G4. Dama H7. No sé si es mate pero tengo dama por E6 también. No voy a jugar así. Intentando jugar H6. Me come esa. Me amenazo mate. Tiene que defender el mate. Así defiende el mate. Vamos a darle ese jaque. Vamos a recuperar una de las piezas que había sacrificado. Aunque todavía. Ah, he sacrificado dos piezas. Pensaba que son una. Así es más complicado. Y ahora me cambia a damas. Me cambia a damas y estoy perdido, ¿verdad? Sí, porque son dos piezas de menos. Y tengo que abandonar. No he jugado el plan correcto de ataque. Porque yo creo que sí había ataque. Vamos a ver qué ha pasado en la partida. Es el tipo de posición que se suele conseguir ataque. Bueno, estas son muy conocidas estas jugadas. Todo esto se ha jugado en muchísimas ocasiones. B5 es lo normal aquí. Él juega lentamente. Aquí ya no hay partidas. No hay partidas. C3. No le gusta la máquina. C3. Caballo H2. C3 da un punto de contacto para que me pueda molestar. Y aquí, a caballo D4, la máquina simplemente come y juega a dama G4. No le importa que le tomen, porque ahora hay alfil H6 y como poco se come el blanco una calidad, aparte que ha debilitado un poco las casillas negras del enroque. Vale, o sea que ahí no me tenía que haber dado miedo su caballo D4, que por eso he jugado a C3. Después, aquí vuelvo a tener ventajilla según la máquina, pero no con esto, con caballo E3. Y si D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, C por D4 y caballo D5. No, ¿qué es lo que juega aquí la máquina? Caballo F5. Ahí va. Claro, en vez de ir por caballo D5, que a veces se sacrifica así la pieza, por aquí también es interesante. Si esta, viene E6. Si esto es ventaja decisiva, porque le estoy tocando la dama, hay esto, hay esto, perdón, hay E por D7, hay E por F7. Es decir, ahora, si defiende, por ejemplo, la dama, pues una de las cosas que se puede hacer es tomar aquí y amenazamos una torre, dama por D7, ya, pero ¿por qué dama? ¿Por qué no juega con la torre? Ah, porque hay un mate, hay un mate, ¿no? Hay alfil por D7, dama por B7, alfil por D6, y si torre por D6, hay mate en E8. Ok, bueno, no se me ocurre la posibilidad de sacrificar este caballo en F5 con la misma idea de E6, con la misma idea, se suele ver mucho más a menudo el sacrificio en D5, pero claro, aquí no tiene sentido porque tiene su alfil controlándolo. Vale, o sea que esto era mejor. Yo lo que he jugado ha sido, lo que he jugado ha sido caballo a H2, con D4 considera que el negro está un poquito mejor, H6, voy al sacrificio y aquí ya le da ventaja a él, considera la máquina que hay que retirar el caballo. Vale, pero aquí lo que se juega es dama H5, el sacrificio me toman, y ahora H por G4 es lo mejor. Lo que yo he jugado no vale F5. Quiere jugar alfil por F6, caballo por F6. Ah, la dama está tocada. Joder, esto ni he visto. Ni he visto que tengo tocada la dama. Él tiene que tocar la dama también. Como en D8, ahora juega alfil por D8, bueno, alfil por D8 o torre por D8, ¿no? Porque con alfil. Y hay un poco de ventajilla. Puedo tomar un pedoncito en E6. Hay un poco de ventajilla para el negro. Tiene dos piezas por mi torre. Vale. No he visto que su dama estaba atacada. Yo he jugado esta y aquí ya me come el alfil y no tengo nada que hacer. Qué fácil, ¿no? Con H, G5. Aquí la idea sería, aunque parece muy lejana, la idea sería, por ejemplo, alfil E4, rey G2, caballo G4 y torre H1. Y dar mate por la columna H. Parece una locura. Bueno, o se puede jugar con otro orden. Caballo G4 que a veces amenaza caballo F6. Pero también estás intentando quitar alfil, quitar rey y traer la torre a la columna. Y aquí la máquina, vamos a ver qué juega la máquina. Juega caballo F8. Y ahora pongamos que yo juego caballo G4. La máquina toma en D3. Y pongamos que yo juego alfil E4. La máquina defiende con C4. Y ahora me quito con el rey. El rey F1 ha dicho la máquina en un momento dado. A3 no. ¿Qué pasa con rey G2? Si hago otro movimiento, o sea, si no hace nada, juego torre H1 y estoy ganando. Y ahora entro por aquí y gano. Entonces tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que hace aquí la máquina? Caballo G6. Vale. Y a torre H1. A torre H1. Mucha ventaja. Jugando alfil C5. Así de sencillo. Claro, porque el caballo defiende muy bien. Claro, alfil le ha hecho un hueco al rey. Es decir, si juega, por ejemplo, así, pues puedo jugar este jaque. Y cuando se va este jaque, va a ser mate a la siguiente porque el rey no tiene escapatoria. Entonces es mate con la torre. Pero es suficiente la torre. Entonces, por eso, juega alfil C5 y deja el hueco al rey para que se escape. Claro, ahora si tomo en... Aquí no vale. No toma esta. Sí. Con esta vale porque el jaque no vale para mucho el rey y se escapa. Se puede ir a F8 primero, pero luego tiene la casilla F7 o E7 o lo que sea. Y entonces aquí ya no hay nada. Tengo pieza de menos y da menos 5. Claro, si recupero material, resulta que sí que me puede comer aquí. Tiene ventaja por la diagonal esta contra mi rey. Aparte, dos piezas son más fuertes que una torre. Pues qué poco ataque he conseguido con esta línea, ¿no? Bueno, poco ataque contra la máquina, ¿eh? Contra los humanos a veces es más fácil jugar. Pues bien, gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.